Yo quiero dar pues simplemente una bienvenida, agradecerles a todos los venezolanos nuevamente sobre esa extraordinaria, histórica participación que tuvimos en las elecciones del día de ayer. Ahora superamos los tres millones de votos, lo que habla creo yo, unas primarias con récord en el mundo. No hay ningún país que haya tenido un proceso de primarias con tanta participación proporcionalmente a su población como la que tuvimos el día de ayer aquí en nuestra Venezuela.